bienvenidos mi gato te entrega más de mi canal de youtube el docay y tv acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se le olvide a su comentario ahí debajo en la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de hoy lo voy trabajando sobre roji rd dillon baby y varios temas más mi gente pero antes de si usted quiere promocionarse en este canal comente ahí quiero promoción o escriban este número 809 67 30 448 mi gente escríbanme ahí que hay un 60 por ciento de cuentos por el motivo se puede decir ya navidad porque ya viene ahí navidad escríbanme a ese número que le voy a dar un descuento de un 60 por ciento para el nuevo talento y todo aquel que quiera promocionarse aquí mientras comenzar con esto el cual es sobre el compañero roji rd felicidades para roji rd está número uno controlando el movimiento nuevamente controlando las tendencias roji rd con el tema ella quiere que la choque que la choque que la choque y no es número uno normal no número uno en los vídeos más popular más populares de youtube ustedes saben que hay 100 vídeos más populares y él está controlando en tendencia número uno que la choque el tema con 6.1 6.2 millones de reproducciones en tan sólo un mes se pegó roche rd volvió a la tendencia el guagua nuevamente ya ustedes saben que no le pueden frontear roche porque hay que decir la cosa como son roche y un artista top un artista de un level muy muy alto hay que decir la cosa como son en realidad felicidades para el compañero siga trabajando y también está sonando mucha una que dice de que que con choco feo y un gatillo compañeros eso 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 ella me tiene un beso bienvenido al sufrimiento que comienza tu proceso eso 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 es durísimo el compañero aplicando la de verdad y demostrando que roche en la vaina miente y aldo le respondió al nabo al nabo aldo ustedes saben que le hice una tiradera al nabo el nabo le respondió y aldo le escribe esto al nabo dice te iba a responder esa basura que ni se entiende pero pasaste los códigos no pienso resolver con una tiradera tu falta de respeto hacia mi madre espero también sepas que para nosotros los cubanos celia calidad cruz es una santa más que sagrada celia club celia club cruz es una santa más que sagrada un ejemplo de mujer de moral y de valentía tú eres un hijo del pi ya ustedes saben los que están orgullosos de su pi son igual que tú te bañaron para el vídeo porque te ves cultivo ya ustedes saben algo respondiéndole para mí algo se ha rebajado porque algo es un top stop en las tendencias de desde los mejores raperos del mundo para mí algo está entre en el top five de los raperos más más respetado y todo cancer ver o aldo y un sinnúmero de artista mi gente en otro tema y felicidades para el secreto lanzó su nuevo tema durísimo en realidad secreto que tenía mucho sin lanzar un tema y lanzó uno en estos días para su cumpleaños en el día de ayer mientras la alfa lf dice que quiere grabar con un artista de santiago que no lo conozca ni su madre dice aquí el rey del el rey del dembow el álbum viene por ahí quiero grabar con un artista de santiago que no lo conozca ni su mamá alfa yo espero que sea así que no lo conozca nadie que tú no montó un gatillero 23 que no está mal pero que eso carajito lo conocen porque ahí tú podemos un carlo brown un un rapper es durísimo eso carajito que están pegados el componente son chamaquitos que la tienen prendida de verdad y esos son los chamaquitos que tú debes de montar no diga que estén firmado por una compañía ni nada de eso es una gente que no lo conozca nadie que te que te denota a ti a tu gusto mandas un concurso el que te gusta ese y él dice también aquí por todo el amor que me dan los mexicanos quiero poner en el álbum más importante de mi carrera a un artista de méxico dime cuál tarde a lo aquí pon su instagram el alfa está bien ahí porque está apoyando en realidad a los nuevos talentos que que se merecen una oportunidad en realidad pero ojalá y sea de corazón no como la otra vez que dijiste un nuevo talento que no lo conozca nadie y montarte a chocolate chocolate un artista que es muy 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 conocido no está mal vuelvo y repito porque porque son un chamaquito que están haciendo la diligencia pero montarte un artista que ya lo conocía mucha gente mi gente la rob maría dejó esta mensaje por aquí sobre los hombres parece que está despechada con dj a mí y los amoríos que ha tenido anteriormente vamos a escuchar lo que dice la rob maría sobre los hombres mírenlo ahí no creo en nombre no creo en nadie para los hombres tienen que meter un adecuado y que se mueran todo menos mi papá menos mi papá ni el papá de ustedes hoy ahora no hoy ahora no estoy diciendo la verdad no quiero saber de hombre de ninguno de ninguno de mi papá nada más y cuidado soltera pero no sola si estoy sola estoy soltera y sola no tengo ni un moquito rondeándome por arriba me da ninguno ya todos escucharon a mi mente eso es lo que dice la rob maría sobre los hombres según ella eso es lo que dice ella que no que no sirven pero por qué tú estás con uno yo no entiendo mi gente con otro tema de un baby en serios problemas lamentablemente ese chamaquito que se ha visto envuelto en muchos problemas pero este es ya su final donde él dice aquí macha que es su novia o su vez dice le pega lo cuerno de un baby es el mismo que está hablando macha me pega lo cuerno de un baby con el siente el siente y es el que grabó con yo mal meloso mucho mucho gusto soy el siente y hay que ir la manguera la cesaya ese duro dice aquí después que la hago después que la agarro la pongo el nombre le pongo el nombre de marcha y tenía mil seguidores cuando estaba conmigo cuando la cuando la agarré ahora tiene 115 mil que traidora cuánto me dicen venado entonces la madre de marcha le dice aquí yo soy la mamá de marcha hay cosas que yo no he querido hacer por no joderlo o no joderte a ti pero si él quiere sonido yo le voy a dar sonido y no sé y no sé de música no es de música no he querido hacerte daño y tú sabes por qué yo puedo ese niño es primo de mi hija y tú estás diciendo que te fue infiel con él dice aquí él le dice al siente entonces tú eres un tigre siente acuérdate que yo soy el de 30 te pondré el de 30 te daré tu vi te grabaré y te y te entraré a la pistola en la boca nadie es más delincuente que yo no te deje ver de la familia 92 oye eso él está ahí amenazando o advirtiendo al siente lamentablemente mi gente vamos a escuchar lo que él dice aquí pero antes de ello esto es lo final yo le voy a decir algo si él viene para si él va para punta cana lamentablemente el rey pedido un baby porque en punta cana también hay tigre como él piensa que nada más él es un tigre y él dice que él tiene su alma con su vaina de los un baby está tranquilo muchacho porque tú no sabes quién es quién tampoco tú me entiendes pero lamentablemente es un muchacho vamos a escuchar lo que él dice amenazando y advirtiendo mucha gente entonces como digo yo no he visto un tigre que me haga una y salga de esa tú sabes tengo una pintura crema que compré nuevecito un hablo para que esté claro y otro día familia 92 tú sabes la familia 92 macabro flow maratón a la vez y ustedes son de verdad ahora pregunta por el lince nunca muere el lince nunca muere el lince se murió por mil novedor que me haga una tú está claro el polo